Quisieron a falsificar la firma del presidente. Esta asociación está creando un cuerpo de policía paralelo a la Policía Nacional y al margen de las legítimas autoridades, violando la Ley 176-07, en su artículo 173 sobre Policía Municipal. La firma del presidente Luis Abinader, cuántas cosas le va a tocar una papita caliente. Muy difícil. Muy bien, señor director, puede venir para hacer el primer comentario de esta noche. Y por último, pues el salsero, Gillo Zarante, fue asaltado por dos individuos a mano armada. Le llevaron una gran cantidad de dinero que portaba, joyas, un celular, a su padre también. Y en este país no está nadie a salvo. La verdad es que este país, si sigue así, si seguimos como vamos, ¿a dónde vamos? Él fue asaltado, expresó ayer en Santo Domingo, dos tipos en la Avenida España, escuché bien, próximos, asustos y pitbull, autodealer. Llegaron dos individuos con mascarilla y un folder, ambos con pistola, le apuntaron, le sorprendieron. Nos llevaron 500 mil en efectivo, prenda valorada en más de un millón en mi celular. Y ahí está, señor director, para que la gente sepa quién es. Bueno, lo de la parándola sabe quién es. ¿Cómo se llama este salsero? Gillo Zarante. Dice, pedimos ayuda y nadie salió. Pues mi esposa, mi madre, le lamentaron. Y hay más figuras que han sido asaltado. Ustedes saben que... Alicia Ortega denunció que el desaprehensivo le robaron los retrovisores de su vehículo. Ustedes saben que Marisela, junto a su hija, frente a su apartamento, fue asaltada por un cojo y otro tipo y le entraron a tiro a un camión porque le invitó que la mataran. El pobre Juan Bajo vino y no ha vuelto más aquí al país. Yo soy Juan Bajo, le pásame la cadena. ¡Bum! Me dieron un maquinazo en la cabeza. Me abrieron la cabeza. Y no tenemos que decir. Recordamos tiempo atrás, cuando todavía Freddy Vierge, que le mataron a sus sobrinos yendo a recoger a sus hijos al colegio Santa Clara. Y cuántos más que nos han asaltado. Ya perdimos la cuenta. En este país no hay respeto para nada. Bueno, y el comentario de hoy va en torno a las famosas ayudas del gobierno. Y ha habido gente quejándose, gente que no le ha llegado la ayuda. A los que le ha llegado están felices. Pero la gente humilde, que no va a tener qué comer, esperaba que por lo menos los mercados de Inéspre, los comedores económicos, y que se le brindara una facilidad. Además de los 1.500 pesos, aquellos que están privilegiados y que han alcanzado, pues los famosos programas del gobierno, que se estarán extendiendo hasta el primer trimestre del año 2021, el año que viene. Entonces la pregunta sería, estos programas que yo les dije a ustedes, que se prestan a manejo de dinero y de corrupción, se estarán distribuyendo con equidad. Muchos dirigentes del PESLEM han denunciado que los altos dirigentes se quedaron, que no llegaron esas ayudas, que no llegaron los vomitos de 500 pesos, y que han mafiado y que han establecido gran escasez porque no ha llegado a este tipo de retos. No haga que el presidente Emilio Binadero revise el ejercicio de sus funcionarios y no permita que la buena imagen que tiene su gobierno se lo dañe un grupo de salta para atrás. Porque a partir de que pase diciembre, desde que llegue enero, la República Dominicana estará viviendo en el más difícil de sus años post-electorales, después de haber vivido, porque hoy a Binadero encontró el país con una pandemia, en pleno crecimiento y desarrollo, con una de las recesiones económicas más grandes que ha visto la nación, con una escasez de productos, los precios de la canasta familiar por los cielos, llegó con un incremento del dólar, de los precios del combustible, del barril de petróleo, y eso hará que la ya anunciada reforma tributaria que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Balizzi, presidente del PRM, dijo que era un mal necesario y que nos estrenaríamos en el 2021, tal como lo dije a ustedes, con más préstamos, dice préstamos desgraciadamente malos, pero necesarios porque estamos quebrados. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿cuándo meteremos presos a los que quebraron el país? ¿Hasta cuándo se seguirá volando esa gente? Y hará que la vida del dominicano en el 2021 sea tan pesada. Por eso Leónel Fernández, su socio y pana, a quien usted le dio la manita y que él le ayudó, le dio un puncito con su fuerza del pueblo y los partiditos que estaban asociados al bloque de partidos que dirige el BIS y José Francisco Peña Guava llegaran a usted y nos llevaron de la mano al poder y le dijera a Leónel que a partir del 2021 usted va a ver distunios, desórdenes, usted va a ver grandes problemas, hambrunas y problemas en las calles. Ojalá el presidente tenga la suficiente luz porque en verdad lo he visto muy preocupado en una entrevista que dio a conocer que él salía a las 12 y a las 1 de la noche que a propósito una periodista muy acuciosa le preguntó señor presidente cuando usted sale a las 12 de la noche y viola el toque de queda no lo han parado la patrulla lo han metido preso y él se moría de las risas estoy trabajando por ustedes y este año 2020 ha sido muy duro para este pueblo y en medio de esta misma pandemia con una segunda ola y con una nueva cepa o cepa de SARS-CoV-2 la cepa pues estaremos viendo con todos estos problemas este año 2021 vamos a pedirle al señor que nos ayude y que le dé la luz que el presidente porque si él lo hace bien nos conviene a todos y preguntarle ya para ir ahora a la pausa señor director después de la pausa le vamos a preguntar a la gente si tiene su cena de noche buena y que va a hacer el 24 más la pregunta correcta es como usted va a celebrar la navidad como usted muy bien vamos a cumplir los compromisos de publicidad así